Este es el Easy Peel 1620 Como pueden ver Lo corto, lo desveno Pero le dejo la cáscara La cáscara de este camarón argentino A veces está muy floja Pero como pueden ver La máquina todavía está haciendo Un buen trabajo Está sacando la vena Como pueden ver Aquí fueron 5 libras y media También De camarón 1620 Gracias 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 Some loose shells Ahí está Este camarón tiene la cáscara muy suave Y estaba muy floja del cuerpo del camarón Como pueden ver Si el camarón está adecuadamente La máquina va a hacer un buen trabajo Pero si el camarón tiene una cáscara Que no está Que está floja del cuerpo del camarón Entonces cuando la máquina lo procese Va a salir Con la Pues con la cáscara bien floja Usualmente Usualmente la máquina Va a hacer un buen trabajo Cuando el camarón esté bien Pero si el camarón entra en la máquina Ya está dañado Entonces va a salir dañado Y también otra Otro lo más importante Es la colocación En la bandeja del camarón Como pueden ver Los camarones que entraron bien Salieron bien Básicamente aquí están Los tres estilos Este fue el último El Easy Peel 16-20 El Easy Peel 16-20